El cierre del torneo, en cuestión de emociones, se dio todo el pasado viernes, cuando los primeros lugares se consolidaron, aunque aún quedaban pendientes dos especies que estaban en duda, atún, del cual no se tenía registro ninguno en las dos primeras jornadas de pesca, y la especie vela que aún, en cuestión de peso y tamaño, estaba quedando rezagado. Ese sábado fue lento y pasada. Las cuatro de la tarde, no llegaba ninguna embarcación a la zona de registro, donde los jueces ya estaban a la espera para recibirlos. Treinta minutos después de las cuatro de la tarde, llegaba la embarcación Legacy, con su pez vela que sería, sin duda, el primer lugar indiscutible con un peso mayor de 48 kilos con 200 gramos, para mandar al segundo sitio a los dos locos amigos de la embarcación Lucky Days con su vela de 34 kilos. Finalmente, la embarcación Macarela se quedaba con el tercer lugar, con su pez vela de 26 kilos con 600 kilogramos. En la categoría de Marlin, el equipo de la embarcación Oscar arrebató literalmente el primer lugar en categoría de Marlin, con 193.600 kilogramos, con el que lograron atrapar, mandando al segundo lugar, al equipo Jacksonville Macarela, quienes ya tenían colgado su picudo de 192.800. Por su parte, el tercer lugar quedó asegurado para el equipo Pequimar con su embarcación Off of Duty, con un Marlin de 141 kilos 800 kilogramos. Ese sábado, así llegaron las embarcaciones. A las 4.34 de la tarde, llegaba Casa Brew, con su Marlin de 127.600 kilogramos. Cinco de la tarde, con 16 minutos, el cielo, Rio Kissing, se presentó con el único Tuni, por ende, el primer lugar del torneo, con una especie que logró calificar con sus 42 kilos 400 gramos. A las 6 de la tarde, llegaba el yate Magenta Azul, con un vela de 25 kilogramos, y también la especie de Dorado, ganadora del primer lugar con el equipo de Viking Fishing, con 14 kilos 600 gramos. En la categoría de Pescar y Soltar, ganaron premios y reconocimiento los equipos El Rey Burton III, con 6 especies liberadas, Shire Rai III, con 1, Jacksonville Macarela, con 1, Legacy, con 1, y el cielo, Rio Kissing, con 1 también. La premiación se llevó a cabo con gran animación y alegría, contando con la presencia de una gran cantidad de aficionados en la misma zona de pesaje, en el malecón de la Marina Vallarta, sin que en ese momento se presentara ningún tipo de incidente o reclamo de inconformidad por parte de los pescadores, esto gracias al trabajo impecable del equipo de jueces del Club de Pesca de Puerto Vallarta AC. Por su parte, los integrantes de la embarcación Oscar, ya con su primer lugar en la bolsa y su jugoso premio, sorprendieron a todos con este vistoso baile acuático. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.